Lamentable la situación por la que también la región lamballeca está atravesando y en estos momentos el distrito de Hoyotún es otro distrito lamballecano que se ve seriamente afectado tras el incremento de caudal tanto del río Saña y del río Nanchoc. Estos ambos ríos pasan por el distrito de Hoyotún y este distrito ya se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque el incremento de caudal, por ejemplo, del río Saña ha arrasado con todo lo que es un puente artesanal. El puente artesanal Sorronto, que años tras años viene siendo arrasado por las aguas de este caudal cuando incrementa. La población se ha quedado totalmente aislada. Situación similar está en estos momentos pasando tras la activación de las quebradas Nanchoc y Bolívar, donde se ha producido varios poblados del distrito de Hoyotún que están quedando aislados ante la crecida de este río. En horas de la noche los moradores han tenido que arriesgar sus vidas para poder cruzar ante la falta de ayuda de las autoridades del COER Lambayeque y con ayuda de un tractor están logrando pasar a esta población. Estos trabajos se han realizado hasta altas horas de la madrugada de acuerdo a lo que ha confirmado el alcalde del distrito de Hoyotún, el señor Moisés Fernández. La población está en riesgo de quedar atrapados, sin embargo ellos ante la necesidad de llegar a su destino, a sus caseríos, han tenido que arriesgar de esta manera sus vidas. Hasta el momento el caudal continúa en un nivel alto, por lo que es imposible que pasen los vehículos que transportan víveres a estos poblados que están totalmente aislados. Mientras en el distrito de Saña el puente Sorronto, como reiteramos nuevamente Jesús, ha sido arrasado por la fuerte corriente del río, dejando también incomunicado a varias familias. Pero no solo es la afectación a las familias, a las viviendas, sino también acerca de 100 hectáreas de cultivos de pan llevar que se han perdido por completo. La población pide ayuda urgente a las autoridades del gobierno regional con maquinaria pesada para poder restablecer el tránsito vehicular. La respuesta que el alcalde ha recibido, Jesús, por parte de la plataforma de defensa civil en Lambayeque, es que tienen primero que enviarle las evidencias para que ellos puedan corroborar los hechos y de esta manera ver si hay disponibilidad de maquinaria y las puedan enviar hasta este destino. Si esta situación no se ha dado hasta el momento en el distrito de Jallán, que en el Cacerío del Verde, que una vez más Jesús, para amanecer el día de hoy, la sequía Jallán Cantigua se ha vuelto a desbordar por tercer día consecutivo y que sigue exponiendo a cientos de familias donde sus casas ya se están humedeciendo y se ven totalmente expuestas, lamentablemente no tenemos el apoyo de las autoridades regionales, del COER, a pesar de que su almacén de ayuda humanitaria se encuentra totalmente abastecido, no se ve que llegue la ayuda necesaria. Exitosa logró entregar una tonelada de ayuda humanitaria, de alimentos con el apoyo de empresarios chiclayanos a los caceríos afectados en el distrito de Jallanca, Jesús, y de esta manera tomamos esa iniciativa y el compromiso porque sabemos que los lambayecanos unidos podemos más y esperemos que las autoridades puedan tomar conciencia al ver esta emergencia en la que diferentes distritos de Lambayeque se están viendo muy afectados.